Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología En este momento estoy manejando, como pueden ver Me estoy yendo a Miraflores a recoger mi nuevo iPhone 7 Es una historia un poquito larga, no voy a entrar en muchos detalles Pero la cosa es que hoy día hacemos unboxing del iPhone 7 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi llegamos, estamos bastante cerca así que vamos por el iPhone 7 Bueno La bolsita azul se debe a que, bueno, esta compra la he realizado en Smartphones Perú No voy a hacer mucho cherry La gente de Smartphones Perú creo que sabe por qué Bueno, acá hay algunas cosas, compré también una mica Y bueno, acá tenemos el telefonito Como ustedes pueden ver, creo que ahí se logra ver un poquito más claro Tenemos acá el iPhone 7 Ok, acá lo vemos Bueno, tiene el logo de la tienda No lo voy a sacar para que Para que tal vez en una próxima oportunidad Me faciliten por ahí algunos terminales Tenemos, me han regalado un case Un case de la marca Spigen Para este iPhone 7, un case transparente Vamos a también utilizarlo Y pues, me han dado Un llaverito y un lapicero De Smartphones Perú Por lo cual les agradecemos Obviamente por los regalos Pero, lo que nos interesa es El iPhone 7 Por fin lo tenemos acá Por fin lo tenemos en el canal Y bueno, para este unboxing no vamos a necesitar la navajita Ya que, como ustedes saben Como ya deben haber visto de seguro en varios unboxings Que se han hecho por otros canales Pues tenemos una cinta acá para una orejita Una pequeña orejita Es la primera vez que al menos en lo particular Yo veo un producto de Apple que trae esta orejita Por ejemplo, tanto mi iPad como mi MacBook Y otros iPhones que he comprado Pues no han traído esta orejita para poder abrir Por lo que se agradece que ahora ya venga listo para hacer los unboxings Vamos a proceder Acá está un poquito Acá se ha quedado un poquito Vamos a hacer un poco más Y listo Ustedes pueden ver Bastante sencillo Bastante fácil Y ya liberamos El plastiquito protector ¿Qué tenemos ahora? iPhone 7 La caja Como ustedes pueden ver En los laterales Como viene siendo ya desde hace algunas generaciones Simplemente dice iPhone Ya no hace mención a ningún este Ningún Ningún modelo en específico Ya que veíamos que antes por ejemplo Traían este El tema de este Colocar por ejemplo si era el iPhone 5 El iPhone 5S O que se yo En este caso no Pasa esto Y pues vamos a abrirlo Como creo que también ya es sabido por varios Antes En los iPhones anteriores Pues lo primero que encontramos acá era el iPhone Justamente Pero en este caso lo que vamos a encontrar es El cartoncito con todo Con toda la documentación Las instrucciones de Inicio rápido Y los famosos Stickers Los stickers De Apple Que este Están viniendo En una En un papel un poquito transparente Translúcido A diferencia de otros años ¿No? Y aparte vamos a encontrar El Wow No hay el accesorio Para Bueno Eso es algo que voy a tener que reclamar Es algo que venga más adentro de la caja Si no voy a tener que reclamar Que no me ha venido el accesorio Para retirar el chip Lo cual me extraña bastante Bueno Acá tenemos el equipo Como ustedes pueden ver Está Con sus micas respectivas Así que veo que es un equipo nuevo Por ese lado no hay ningún problema Y acá vemos pues Tal vez el cambio más resaltante En cuanto al diseño El tema de que las líneas Ahora ya no Este Ya no Atraviesan esta parte del terminal Sino que Disculpenme un momentito Tengo un problema con la cámara No entiendo muy bien Por qué está Haciéndome Enfoques medio raros Ya creo que ahí está bien Como les decía La parte del diseño En realidad El mayor cambio Es el tema de que La antena ya no está acá Sino que está en la parte superior En los bordes superiores Del teléfono Fuera de eso A nivel de diseño No ha cambiado mucho ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos el cargador Y tenemos Los auriculares Además de El cable Particularidad Bueno el cable no cambia Es un cable lighting Bueno Al parecer no ha venido La herramienta Para retirar el chip Demasiado raro Bueno En cuanto a los Earpods De este año La gran diferencia Que encontramos Es el tema De que ahora Vienen con Conector lighting Ya no van a venir Con el jack De 3.5 Y aparte nos ponen Este pequeño adaptador Que pues va a servir Para conectar Nuestros auriculares Antiguos que tengamos Que tengamos Con conector de 3.5 Para no perder La capacidad De usarlos Aparte de eso Pues vemos Acá los Earpods Que ahora vienen En una cajita De cartón Otra cosa que ha cambiado Respecto al año Pasado Creo que se despegan Acá Si Y como ustedes Pueden ver El conector Este año Es un conector Lighting No vamos a Tener ya Con conector De 3.5 Fuera de eso Casi lo mismo De los años Anteriores El cargador Y bueno Acá tenemos El El iphone Y vamos a Proceder a Retirar La mica Que esta es La parte Tal vez Más 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 Esperada Del Unboxing Puedo retirar La mica Y sobre todo De la parte De la pantalla Listo Listo Acá tenemos El Iphone 7 Al fin En cuanto a peso Bueno pues Es Este Un poquito más pesado Que el El iphone 5s Me parece que tengo Actualmente Era Es obvio Pero Igual En realidad El diseño Que es bastante Delgado Y la ergonomía Que tiene Por los bordes Redondeados En verdad Se hace muy bueno De sujetar a la mano Vamos a hacer Un primer Encendido Como ustedes Pueden ver Ahí está Encendiendo Mientras Quiero Ver Esto El case Que me han Regalado Vamos a ver Que tal Ah Trade Me dice Que puedo Tirar de acá Para Sacarlo De la cajita Y pues Es un Es un case Transparente Bastante simple Obviamente Es de una Es de una Marca Buena Por ende No es Este Vamos a ver Que no es Este El material No es corriente Incluso viene Protegido Con un plástico Acá Me parece Que tanto Por la parte Interna Como por la parte Externa Y pues Simplemente Va a calzar De esta Forma Con nuestro Nuevo Iphone 7 Vamos a Intentar Colocarlo Sin No quiero Tampoco Tocar mucho La pantalla Ya que Voy a Proceder A Ponerle El Una Un protector De pantalla Y como Ustedes Pueden ver El teléfono Ya está Listo Para Poder Arrancar Me gusta Mucho El El tema De que Ahora Prácticamente Sean invisibles Las antenas Ya no se Ya no se Distinguen Como esas rayas Que se solían Ver en los En los Este En las versiones Anteriores De hecho yo tuve Un Iphone 6 Hasta que me lo robaron Y pues teníamos Este detalle Aparte La cámara Es mucho más Grande Lente Tenemos El LED De Cuatro Perdón El flash De cuatro LEDs Y la ausencia Del Auricular Del jack De 3.5 Para auriculares Son digamos Los grandes cambios Y aparte El touch screen Vamos a Hacer algo Bien interesante Vamos a Llamar A los Refuerzos La cajita De mi Iphone 5S Vamos a Abrirla Ponerla Acá Un costado Y lo que Yo necesito De acá Es Esto de acá La herramienta Bueno Obviamente Voy a Tener que Reclamar Por Esta herramienta Que No ha venido En el Iphone 7 Cosa que me parece Muy muy extraño Vamos a tomar Mi Iphone 5S Al cual He cuidado Mucho Y pues Se va a quedar Conmigo Ya que es Un regalo Y vamos A retirar La sim La nano sim Para colocarla En el Nuevo Iphone 7 Bueno Para esto Lamentablemente Voy a tener que Sacar Otra vez De la car Del protector El Iphone Vamos a Proceder Wow Parece que Es más Delgado Pues si Parece que Es más Delgado Porque La bandeja No quiere Salir Ah no Creo que Era Simplemente Un tema De fuerza Ya logré Sacarlo Y ha venido Con una sim De T-Mobile Cosa Muy 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 Rara En verdad Ahora Es un poco Más difícil De sacar Porque No No sé Si lo llegaron A apreciar Pero El borde De toda La Tapa De la sim Tiene Como una especie De jeve Recordemos Que ese teléfono Ahora si Cuenta con Protección IP67 Contra polvo Y agua Y es por eso Que probablemente No No sea tan fácil De De sacar Y acá Estamos Perú Listo Vamos a Hacer las Configuraciones Vamos a Hacer la Configuración Del Touch ID Vamos a Hacer Los Bordes Listo Vamos a Configurarlo Como Un nuevo iPhone Voy a Colocar Mi Apple ID Listo Vamos a Darle En Siguiente Parece que Hay que Hacer Una Verificación Voy a Pedir Que me Llamen Vamos a Ver si Entra La Llamada Si Ahí está La Llamada De un Número Medio Raro Listo Ya Ya Ingresado El Código Así Que Está Accediendo Bueno Aceptar Bueno Vamos a Seguir Configurando El iPhone Vamos a Hacer un Video De Un Revisado De El Nuevo iPhone Primero Unas Primeras Impresiones Y Luego Un Revisado Ya A Fondo De Este Terminal Creo Que Eso Es Todo Por Por El Momento Vamos a Seguir Probando Vamos a Seguir Probando Este Es Interesante iPhone Y Pues Vamos a Tener En Breve El Revisado Eso Es Todo Por Hoy Espero Les Ha gustado El Video No olviden De Darle Me Gusta Suscríbanse De Más Tecnología